Comenzamos el fin de semana con buena energía y saludándolos este viernes para hacer un repaso de las informaciones más top y uno de los artistas que continúa causando euforia a nivel mundial es Mike Towers y celebramos junto a él el aniversario de su altamente aclamado álbum titulado Easy Money baby este disco que cuenta con 18 temas llevó a Towers a recibir su primera nominación al prestigioso Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana en el pasado 2020 siguiendo la exitosa base establecida en el año pasado Mike inició este 2021 con cuatro nominaciones a premio a lo nuestro y el artista también fue nombrado como uno de los youtube black voices afianzando su imagen como un gran ídolo entre los fanáticos y en la industria de la música latina vamos con el género regional mexicano y es que el intérprete de origen salvadoreño conocido como el alacrán de la sierra estrena su nuevo sencillo titulado me están dando ganas con este tema el joven artista nos presenta un tema estilo norteño banda para la parranda pero con un toque romántico que habla de un enamorado que recurre a la botella para agarrar valor y poder conquistar a su enamorada es un artista que creció en las calles de su ciudad y que gracias al poder de las redes sociales se convirtió en todo un fenómeno que se hizo viral por sus interpretaciones atrajo la atención de esta forma de cientos de miles de fanáticos en su país porque se atrevió a cantar algo diferente temas de género regional mexicano y en un tema totalmente ranchero y de desamor con una fusión de norteño y banda el joven cantautor yari franco y la agrupación grupo corporación se unen para presentar el tema sírvame otra especialmente dedicado para todos los adoloridos que sufren por amor la canción relata una gran desilusión amorosa y es diferente a todo lo que franco había lanzado últimamente este tema muestra su gran versatilidad para interpretar diferentes estilos de música y su habilidad para acoplar su voz a distintos géneros del regional mexicano y no solamente al mariachi como nos tenía acostumbrado hasta acá las informaciones esperando que disfruten este fin de semana nos vemos el domingo con una nueva edición con más de ti y la próxima semana con mucho más en lo más top y ¡Gracias!